La respuesta que todos están esperando es el original Capitán Marvel, ¿mejor que la Capitana Marvel? Sí, y por mucho, jaja, jaja, perdón, no me resistí. Shazam sube al trono del nuevo universo de DC, junto a Aquaman y Wonder Woman, como lo mejor de lo mejor. Películas que se ven que están hechas con cariño, de manera pausada, y no a la rápida para intentar alcanzar a Marvel. Los felicito por su nueva mentalidad de pensar a largo plazo y no a corto, lo cual fue lo que los llevó a la ruina con sus películas pasadas. Comparemos esto, arte, con esto. ¿Por qué es tan buenón? Por varios factores. El más importante es que toca una tecla que ninguna otra cinta de superhéroes ha tocado. Hasta ahora, estas tratan de contar historias épicas con las cuales sentir admiración por nuestros héroes, ya seas un niño, adulto o un gordo friki como yo. En esta ocasión te invita a ti a ser el héroe, o más bien a tu niño interior. Todos quisimos ser un superhéroe cuando niño, yo quería ser Mr. Shispa. Mientras estaba en el cine, sentí como revivía a mi niño interior. Luego de que muriera de gonorrea por la dura realidad, por la dura realidad de la vida adulta. Después de todo, ¿qué es Shazam? Sino un adulto con un alma de niño en su interior. Simplemente me encantó esa sensación, sobre todo porque iba sin ninguna expectación. O sea, es un héroe del cual no tenía idea, con un nombre sumamente chistoso. Pero luego de que este personaje creciera en mí, hice lo que todo friki hace. Volverse un psicópata. Y tragarse cualquier tipo de información. Por ejemplo, el nombre de Shazam es una sigla compuesta de los nombres de los dioses griegos. Los cuales le otorgan sus superpoderes. Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Hércules le otorga su superfuerza. Mercurio, su supervelocidad. Y tira rayitos por Zeus. Claro que Shazam no podría sostenerse sola si su única virtud fuera reanimar a este moribundo niño interior. Aquí entra su historia y cast de actores y actrices. Shazam es una película humilde. Al estilo de Deadpool, no busca contar una historia épica o un viaje del héroe como Superman. Sino que la vida de un niño quien cumplió su sueño de ser un héroe. Y como tal, no tiene la madurez para saber qué hacer con ese poder. Más que pasarla bien. La película inicia en los 70 con el Shazam original. Quien es un brujo que busca un sucesor a quien traspasarle sus poderes. Niños, a los cuales teletransporta a su cueva. Mmm, FBI. Igual tiene maneras poco ortodoxas de hacerlo. O sea, escoge a un chico y luego le dice. A ver, no, 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 no eres apto porque no tienes el corazón puro. Luego lo devuelve. Dejando al chico tan traumado que se vuelve un obsesivo buscando toda su vida. En cómo volver a la cueva del hechicero para reclamar lo que le fue negado. Adivinen, este es el malo de la película. Igual tiene razón. ¿Para qué lo llaman si sabe que no es de buen corazón? Es más, el viejo durante todas estas décadas va dejando traumados a un montón de personas alrededor del mundo. Los cuales terminan en psicólogo porque piensan que fueron abducidos. Viejo, el malo de la película es el hechicero. Volvemos a la actualidad donde nuestro héroe es un huérfano. Producto de una epic y trágica muerte de sus padres. No, mentira. Le soltó la mano a su mamá. Y nunca más lo encontró. No, en serio. No es un chiste. Al principio pensé que esto era medio estúpido. Pero luego comprendí que este era el tono general de la película para todo. Rozando el humor negro o el de destino cruel. Por ejemplo, existen varias escenas algo violentas o referencias bastante tétricas. Como que en el colegio de Billy existe un detector de metales en la entrada. So dark. So DC. Y el mejor ejemplo es el mejor amigo de Billy. El maldito lisiado. Si, lo digo con intención porque él mismo se lanza chistes bastante darks. Sobre su condición. Bueno, es DC. O también le hace bromas bastante oscuras a los demás. Diciendo que tiene una enfermedad terminal o esas cosas. Realmente me encantó. Ya que a pesar de su debilidad nunca lo muestran como víctima. Se ríe de sí mismo y de los demás con un humor bastante ácido. Él y Billy, nuestro protagonista, son parte de una familia formada solo por niños adoptados. A cargo de una pareja bastante adorable y de hecho todos lo son. A pesar que su presencia en la película no es mucha. Pero supieron darles un momento justo en pantalla a cada uno. Para que puedas saber qué tipo de personalidad tienen y que te caigan bien. Son personalidades simples pero efectivas. Está la pequeña habladora y divertida. El chico gamer, la chica lista y el callado pero de buen corazón. Es como esa familia donde todo funciona bien y no es disfuncional. A la cual todos quisiéramos pertenecer. Y a pesar de todo esto, Billy no lo valora. El cual es el otro tema de Shazam. Billy no valora nada de lo que tiene. Esto incluye cuando gana sus superpoderes en vez de utilizarlos para el bien mayor. Lo utiliza para jugar con ellos. Bueno, igual tiene 14 años. Pensándolo bien, es bastante realista su comportamiento. O sea, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos superpoderes? Como visión de rayos X. Dejen sus cochinadas en comentarios. Pero, ¿quién se roba la película? Además del mejor amigo de Billy es Shazam adulto o Billy con esteroides. La versión niño no es mala, pero creo que le falta algo de carisma. Es el único problema que tengo con estos personajes. La forma adulta de Shazam es tan carismática que parece que son personajes distintos. Cuando debería mantener su misma personalidad de niño. Su versión puberta es alguien mucho más serio y retraído. Con momentos de pícaro y alegre. Pero mientras es Shazam, es sumamente alegre, jovial y divertido. Es más, diría que Shazam adulto parece más un puberto que el Billy adolescente. Eso es algo de admirar en la calidad actoral de Zachary Levy. Para reconectar con su niño interior. La trama de la película girará en torno a esta hermosa familia que daría envidia tener. Y las aventuras con su nuevo mejor amigo y descubriendo cuáles son los superpoderes de Shazam. Y cómo utilizarlos de manera ingeniosa. Recálco lo de ingenioso. De las mejores cosas que tiene esta peli es que muchos de sus problemas no son resueltos con fuerza bruta. Sino en cómo crean una estrategia acorde a los poderes del enemigo. Y los que tienen a disposición o van aprendiendo. No sé si esto fue una casualidad. O este aspecto de Shazam representa el superpoder de la sabiduría que le otorga Salomón. Sea como sea me pareció un 10 de 10 este nuevo tipo de enfrentamientos. Y hablando del supervillano. Ninguna película de superhéroes que se arrespete estaría completa sin uno. Y este aunque es medio simple. Tiene un trasfondo interesante y un poder ultra cool. O sea que malo hay contigo si no te gusta un sujeto que. No puedo decirlo aún. Así que daré mis conclusiones finales de esta parte antes de continuar. Debes ir a verla. Obvio tiene un tono original. Entre fantasía inocente con tintes oscuros de DC. Es una película rápida y ligera. Divertida. Perfecta para un fin de semana familiar. Si no te molesta aclarar ciertos puntos algo oscuros de la cinta. Con los pequeños del hogar. Los personajes son encantadores. La familia como conjunto ha sido una de las cosas más tiernas que he visto en años. Tan ganas de ser huérfano. Las batallas son pocas pero ingeniosas. Aunque la historia no va tanto de epicidad. Sino más bien. De ver como un niño juega a ser héroe. Hasta que realmente tiene que hacerlo. El malvado es bastante simple. Pero con un trasfondo lo suficientemente correcto. Para que no se sienta como el típico malo. Porque si. En cuanto al ritmo creo que es lo mejor de DC. No tiene ese defecto que siempre aflora. De contar una historia tan larga. Que en el tercer acto apretujan todo. Dando la sensación de un final apresurado. Bueno si hay algo de eso. Pero no es molesto. Como en la liga de la justicia. Shazam. Sigue la estela de Aquaman y Wonder Woman. Películas divertidas. Pero con carisma y humor propio. Sin caer en querer ser Marvel. Como la liga de la justicia. Así que vayan a verla. Porque aquí se vienen los ricos spoilerinos. En 5, 4, 3, 2, 1, 0. Por fin. Ahora podemos hablar del villano. A pesar de ser simple. Me encantó el poder que tiene. O sea. Es un maestro Pokémon. De los 7 pecados capitales. Que puede ser más cool que aquello. Aunque si me hubiese gustado. Que cada uno tuviese mejor CGI. Y una personalidad propia. O distintas maneras de atacar. Desaprovecharon mucho esa gran idea. Pero no deja de ser un poder bastante cool. Lo que me gustó aún más. Fue la forma de resolver los combates. Como Billy. Es claramente inferior en fuerza bruta. A los 7 pecados. Decide usar su inteligencia salomónica. Para superar la batalla. Como gritar Shazam. Para que le caiga un rayo. A uno de los pecados. O otorgarle su poder. A todos sus hermanos adoptivos. Tal como hicieron con él. Sumamente ingenioso. Quedé totalmente sorprendido. Formando así una especie de la Liga de la Justicia. O los Power Rangers. Donde todos son básicamente niños. Jugando a ser superhéroe. En ese momento de la película. Tuve una epifanía. Que todos estos años. Estuve equivocado. El más grande sueño de mi infancia. No era ser un superhéroe. Sino que yo y mis mejores amigos. Fuéramos un equipo de superhéroes. Sentí el mismo golpe de infancia. Aquel crítico de Ratatouille. Al probar el Ratatouille. Y fue ahí cuando decidí. Que esta es. De las películas más calienta corazones. Que he visto en mucho tiempo. Hablando de esto. Tal vez algunos piensan. Que el mensaje de esta película. Es algo cliché. Pero es lo más realista. Que una peli de fantasía. Puede llegar a ser. El último demonio. Que queda en el cuerpo del villano. Es la cochina envidia. La cual lo representa. Él tuvo una familia de Demier. Lo que desembocó. En que él se convirtiera. En una persona Demier. Y sentía envidia. Al ver otras buenas familias. Como la adoptiva de Billy. Mientras que Billy. Era un niño egoísta. Que probablemente. Hubiese terminado como el doctor. Si no hubiese sido. Por su nueva familia. Fue bastante terrible. Cuando se reveló. Que la mamá de Billy. No lo quería. E intencionalmente. Lo dejó tirado. Para no hacerse cargo de él. Es aquí. Cuando Billy. Se da cuenta. Que la familia. No la dicta la sangre. Sino tu núcleo. De seres queridos. Tal vez. Para los que hayan tenido. La suerte de nacer. En buenas familias. Esto. Les parezca. Una aberración. Pero lamentablemente. Existen padres. Y madres de Mier. Y a veces. Te obsesionas. En no aceptar la realidad. Porque no hay nada más doloroso. De enterarte. Que a tus padres. No le importas. Pero luego. Te vas dando cuenta. Que tu familia. Está donde tú elijas. Que esté. Abuelos. Tíos. Seres queridos. Amigos. Una buena pareja. O la propia familia. Que formes tú. Tal como lo hicieron. Los padres adoptivos. De esta película. Quienes convirtieron. Su dolor. Del abandono. En amor. Para quienes lo necesitan. Si te ha gustado este video. Por favor suscríbete. Y dale a la campanita. Para enterarte. Cuando suba un nuevo video. Seguiremos con el ranking de Marvel. Para Infinity War. Endgame. Y volvemos al canal principal. La próxima semana. Así que no os preocupéis. Un like. Y comentario. También me ayudan. Y se agradecen. Muchas gracias. Por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. Adiós.